La capacidad de operatividad para materializar la intención de repatriar hasta 10.000 indocumentados a la semana es un punto de inflexión para los cuestionamientos que recibe el gobierno tras haber anunciado el recrudecimiento de la política migratoria. Yitzes Bueno nos tiene más detalles. En medio del incesante fuego cruzado en Haití, no es la primera vez que el gobierno dominicano aprieta la tuerca para contener el éxodo masivo hacia el territorio nacional. Sin embargo, la porosidad de las fronteras ha sido aliada para la continuidad de la hemorragia de ilegales. Todo el que tenga su permiso puede estar, pero creo que ya lo que están ilegales, como en todos los países, es normal que los deportes. Hay un sector que los está traicionando, porque no se justifica que ellos entren por un lado y entren por otro. Este desborde migratorio lleva las alertas sociales de los dominicanos hacia el punto de ebullición. Es por esto que el gobierno promete devolver a su territorio hasta 520 mil y documentados al año. Crear que se tratarán de 10 mil personas por semana puede ser una agenda un poco atrevida en el sentido de que no me parece que de un momento a otro estén dadas las condiciones para que la operatividad del sistema facilite un volumen de ese nivel. La cifra supera incluso la cantidad de ilegales deportados por grandes territorios como Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo. Es por esto que la logística que implementará el Estado Dominicano genera inquietudes entre expertos en el tema migratorio. Tienes límite, límite de garantizar los derechos respecto a la dignidad humana, el debido proceso y respecto a los protocolos internacionales que se tienen para las deportaciones. Históricamente el tráfico de migrantes ha puesto a las autoridades dominicanas a dar vueltas en círculos, por lo que también hay dudas sobre la permanencia de los repatriados en su territorio. Recientemente el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, afirmó que pese a no haber datos concretos sobre la dimensión de haitianos en el país, los cálculos indican que de las 800 mil personas migrantes en general, posiblemente 700 mil sean haitianas. GZ, Buenas Noticias, Telemicro.